Hay que ser necesariamente imbéciles en algunos casos para pensar que la prensa de Guayaquil o la prensa de la costa ha llamado Ey, profe Sánchez Vaz, sí, convócalo a Burray porque te metemos presión en las redes sociales Sí, José Los Sánchez, Carlos Víctor Morales, Joaquín Saveras, Germán Gallardo, José Miguel Avial y Ramón Morales Verduga te meten presión Entonces tienes que convocarlos a Burray, a Campana y al resto Se necesita ser hasta imbécil, ¿no? para pensar algo Ahí las cloacas de redes sociales pueden hacer lo que les da la regalada y Santa Gana es problema de ellos El que le responde es otra cosa, yo sí le respondí a uno, sí, sí Yo hablé con Sánchez Vaz para que lo convoque, yo lo presioné Tanta es la fuerza mediática de la prensa de Guayaquil que se la tienen Oiga, a la prensa de Guayaquil la tienen en sus mentes, en sus corazones ardientes, en sus enaguas ardientes, en todos lados Porque la meten a la prensa de Guayaquil por todos lados Dejen la sinvergüencería y dejen el complejo que yo siempre les digo Así que, por lo menos a mí, me da la satisfacción de que se hizo meritocracia con Burray Porque él mismo lo reconoció, lamentablemente fue una lesión la que tuvo Moisés Ramírez Para ser convocado y así mismo con Leonardo Campana tras la violencia de Enel Valencia Si el que quiera pensar lo contrario, pues que piense lo contrario, esto es una sociedad democrática Exacto Gracias por ver el video